¡Suscríbete! Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tú y yo son y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que invita en nuestro interior Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Ay mi familia, oiga mi gente Cante a coro nuestra canción Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Ay mi familia, oiga mi gente Cante a coro nuestra canción Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón